¿Qué tal comandos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren mis parceros. Bueno, hoy nueva reacción para el canal, nuevo video. Seguimos en el CFOB, seguimos reaccionando a esa experiencia tan bacana que es estar dentro de la escuela de formación. Hoy vamos a reaccionar a la pista de obstáculos. Aquí la llamamos pista de infantería, que es un ejercicio donde uno cruza varios obstáculos artificiales o naturales para darle agilidad al cuerpo. Es un ejercicio bastante exigente, así que lo vamos a ver. Vamos a ver cómo lo hacen los soldados españoles. Así que arranquemos de una de los muchachos. Bueno, parcello, ya saben que en la descripción del video les dejo el link al canal y el link al video, el canal OFA TV, espectacular hermano, contenido que yo sé que les va a gustar a ustedes. Así que ahí les dejo el link, así que arranquemos de una vez, señores. No competición, no competición. Vamos a darle seguridad a cada movimiento. Es para complementar. Vamos a subir la primera escala, segundo obstáculo, piso, recuerdo, tercero obstáculo. Vamos haciendo en alternativo, sin caernos, y restamos. Al finalizar, paramos. Vamos a ir saliendo por binomio. Es lo único que quiere. Vamos despacito, sin meter prisa. Vamos, vamos a empezar. Están haciendo como un reconocimiento. Primero en la pista, ¿no? Para después yo creería yo que ya pasa pasarla como más ágil, ¿no? Por tiempo. Este cruce de esta escalera es complicadito porque se mueve mucho. Están haciendo como un pequeño reconocimiento. No recuerdo bien los nombres de cada requerimiento, pero este ejercicio también nosotros lo hacemos acá. Aquí la llamamos pista de infantería. El arrastre bajo. Incluso estas pistas, este tipo de pistas. Y cuando voy a llegar, se utilizan para el pentato militar, ¿no? Es un tipo de competencia en donde se pasan obstáculos y toda la cuestión. No sé dónde voy a pisar. ¿Vale? Si no me veo, vuelvo otra vez. Y si no me veo, paso. Que ahora mismo no estamos... ¿Vale? Bueno, lo que sí veo es por qué lo hacen en tenis, ¿no? No sé por qué lo hacen en tenis. Es mucho más... Es mucho más peligroso hacerlo en tenis porque no es un calzado adecuado para este tipo de prueba. Nosotros lo hacemos con botas. Normal. Que yo ya lo sé. Dentro. Dentro. Y lo único que tenéis que hacer es... Agarro. Piso. Impulso. Aquí agarraría. Aquí. Esto es lo que quiero. Reduciendo siluetas. No paso por encima haciendo nada. Tres puntos. Agarro. Caigo. Bien, bien. Lo hice perfecto. Así es. Ese es el ejercicio. Bueno, aquí se enredó un poco con las manos. Eso. Mano va de una vez. Coge la otra así. Uy, la tabla. Hermano. Yo les voy a ser sinceros. Yo este ejercicio para mí era mortal, güey. Uf, puta. Esto, hermano. Yo sufrí. Pasando este obstáculo. La tabla. La que le llamamos así? La tabla. Uy, no, 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 no. Se ve muy sencillo. Mire, 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 el hombre. Subo pierna. No. Subo pierna. Bando mano. Listo. Subo, tiro, no tengo prisa. ¿Por qué no saben cómo afrontarlo? Ahí, 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 ahí me quedaba yo. Era duro para mí pasarlo. Hay gente que lo hace muy rápido. Yo siempre, siempre he sido un tipo pesado. O sea, mi peso siempre estaba entre 70, 80 kilos. Entonces, si usted no tiene muy buen brazo, una fuerza de hombros, siempre se le va a ser complicado, porque ahí influye mucho esa parte. Mido casi dos metros y no tengo más fácil. Mi brazo es más largo. Tierra contraria. Tierra contraria. Este requerimiento es bastante complicado. Tierra contraria. Tierra contraria. Hay que tirarse. Arriba. Voy. Es como. Y va. ¿Por qué va sobrado? Una vuelta a hacer el salto regular. Alanteo. Alanteo. Eso. Vamos. Vamos. Vamos arriba. Por el otro lado. Eso, eso. Venga, al otro lado. Vamos, vamos. Vete a la carrera. Vete a la carrera. Y que puse. Siento como si estuviera haciendo el ejercicio, hermano. Bien. Ya, ya, ya. Ya coronó, ya coronó. Le trae uno muchos recuerdos de esta vaina hermana. Muchos recuerdos. Le traen a uno. Por decirlo, ahí cuando uno finalizaba cada requerimiento, no es arena, esto es, aquí lo rellenan, ahí donde está el soldado parado, eso lo rellenan con sisgo, que es esa cascarilla del arroz, ¿sí? Creería que están haciendo un reconocimiento de la pista para después hacer la prueba ya con más rapidez, ¿no? Creería, no sé. Porque realmente están haciendo el ejercicio muy despacio. Uy, yo una vez me metí una, me metí una caída y me enredé. No, no. Es que los, están como casi a metro y medio más o menos separados y uno tiene que dar unos saltos muy largos y yo me enredé y me caí, hermano. Eso me, mejor dicho, me peleé hasta el alma. Básicamente son los mismos requerimientos que tenemos acá, con todos esos obstáculos los pasé acá en la pista de nosotros, son como los mismos, son los mismos básicamente. Bueno, señores, un video bastante bonito, muchos recuerdos se me vienen a la cabeza. Creo que ese tema de la pista de obstáculos, aquí lo llamamos pista de infantería, uno muchas veces lo ve en las películas y cuando está allá uno quiere hacerlo, ¿no? Pero cuando está allá se da cuenta que no es tan fácil como se ven las películas. Pero es una experiencia bastante bonita, es una experiencia bastante grata. En ejercicios, ¿qué podemos decir? Normal, aquí también tenemos casi, tenemos los mismos requerimientos básicamente. Lo que pasa es que aquí nosotros la pasamos con botas y lo hacemos de una manera más rápida, ¿no? Creería que el ejercicio se hizo como para que ellos tuvieran un reconocimiento de la pista para después hacerlo de una manera más rápida, creería yo. Aunque no lo mostraron en el video. Pero aquí sí, eso es en bombas y le contabilizaron el tiempo. Accidentes, sí, hay. Se cae uno, se vuelve mierda, bueno, en fin. Pero yo he siempre dicho que esa es la gracia de la pista, ¿no? Poder ser ágil y usted, lógicamente, poder pasar los requerimientos de la manera más rápida. Porque hay gente que se especializa en eso, ¿no? Hablamos del pentatón militar. Hay gente que compite pasando este tipo de pistas. Gracias, comandos, para el videíto. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el video, dejen el like. Y nos estamos viendo y oyendo un nuevo próximo. Chao.